¿Cómo se nota que estamos en elecciones? Miras allí, ves una valla de un color, miras allá, ves otra valla de otro color. Y es que nuestros políticos se están preparando para las próximas elecciones aquí en nuestra comunidad autónoma. Y como siempre, les seguimos allá donde van. Para eso tenemos a una reportera trabajando en ello concretamente. Buenas noches, compañera. ¿Cómo va todo? Hola, buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Efectivamente, me encuentro en la aljafería porque estamos dispuestos a conocer cómo se encuentran nuestros políticos después de esas merecidas vacaciones de Semana Santa. Hemos quedado aquí con Jesús Bernal, Chuntamán, que puede aparecer en cualquier momento. Habrá un día en que todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Chuntamán? ¿Dispuesto a afrontar el tramo que le queda hasta las elecciones? Sí, dispuesto. Porque vaya guerra que tiene usted montada con el candidato del par, vamos, con José Ángel Biel. Súper bien. ¿Con ese? Con ese no tengo nada que hacer, ese no me llega ni a la altura del barro. No, pero vamos a ver. ¿Usted no le tiene miedo a Superbiel? No. Lo digo porque él conoce su debilidad. Para los telespectadores que no lo saben, solo hay una cosa que le hace perder los superpoderes a Chuntamán, como a Superman la Kriptonita, y es un plato de callos a la madrileña. Efectivamente, eso es ahí. Es debido al centralismo y todo esto, es mi punto débil. Pero bueno, estoy trabajando en ello y estoy en plena forma. Muy bien. A un par. Hombre, hablando del rey de Roma. Buenas noches, Superbiel. ¿Qué hay, maja? ¿Te inauguro algo? No, 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 gracias. Estábamos aquí charlando con Chuntamán, vamos, hablando de usted ahora mismo. No te tengo ningún miedo, eh, Superbiel. Mira, aunque sueña coño, tus días en el Pignatelli están contados. ¿Pero qué estás diciendo, alma cándida? Si yo llevo toda mi vida en el Pignatelli política. Anda, anda, que te voy a enseñar algo que te va a rebajar el genio, ya verás. ¿El qué? ¡Oh, callos a la madrileña! ¿Qué? ¡Me debilito! Menos mal que he traído el antídoto. Una trenza de almudébar. Rápido, rápido. Minimiza los efectos, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Ya no podrás detenerme, ni vencerme. Jodo que no, ya verás. Ahí va, que se cae. Toma. ¿Eres tú? Eso es un cacho de la pared del seminario de Zaragoza que se le cayó al Gaspar. Maldito, esto es fuego sucio. Nos volveremos a ver las caras. Habrá un día en que tú... A la tira. Adiós, Chuntamán. Vaya, Superbiel. Otra vez se ha vuelto a salir usted con la suya, ¿eh? Yo, siempre. Te inauguro algo mañana. Que no, que no. Bueno, Luis, pues devuelve... Vota a mí. Adiós. Vota a mí. Chica. Vota.